¡Suscríbete al canal! Dice que soy egoísta sin ningún sentido Dice que soy egoísta sin saber por qué No saben que he sido burlado, que soy maltratado No saben que he sido humillado por ser como era Pero no importa, la vida pasa Y a mí me enseñó a pensar así, de esta manera Porque primero yo, segundo yo Así me ha enseñado la vida El primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo Oye mi vida, y tú, estás en el décimo lugar Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, tercero yo Ándale que es sabroso, dice Porque primero yo, tercero yo, tercero yo Vamos a gozar y bailar, dice Porque primero yo, segundo yo, tercero yo Y en este mundo hay que ser así Ándale que es sabrosa la salsa Ándale que es sabroso, como dice la salsa Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, se lloraron de mí, me hicieron sufrir Porque primero yo, segundo yo, tercero yo, porque primero yo, segundo yo, tercero yo Pa' todo el mundo, ven, pa' todo el mundo Andale que se va La música bonita con sentimiento y con sabor en este programa para continuar con ustedes Seguimos adelante, lo estamos haciendo bonito, nada más y nada menos en este lugar Continuamos adelante amigos nuestros, la presencia de la máquina Fondo Música Estás en el lugar correcto, estás en sonideros.net